Música Que tal amigos, hace dos años yo tuve la oportunidad de entrevistar al maestro Antonio Carrizosa uno de los psicólogos más importantes que tenemos en el país aparte del maestro Jaime Almeida que como todos ustedes saben se nos acaba de adelantar y bien pues quiero compartir esta entrevista que le hice al maestro Carrizosa en la preciosa casa de Coahuila por motivo de complementar mi programa de remembranzas y bohemia de los años 60 y bien ustedes van a escuchar al maestro Carrizosa pues hablar, describir y compartir sus experiencias no nada más respecto a la música de los 60 sino también a lo que toda la juventud, la chaviza de los 60 aspiraba y anhelaba tener en su independencia como seres humanos así como su propia identidad como él mismo lo manifiesta bien, pues nos dejamos con el maestro Tony Carrizosa muchas gracias esperando que sea de su agrado esta súper interesante entrevista para ustedes un gran amigo y un gran conocedor de la música de los 60 principalmente aunque también de los 70 porque estoy viendo verdad Toñito que también de los 70 como tú estuviste en notitas musicales pues que no conoces entonces bueno les presento a mi querido amigo al señor Toño Carrizosa que es reportero profesional y músico conocedor de música crítico etcétera también profesor y bueno que nos puedes platicar hermano de conoce algo de los 60 significativo significativo mira los 60 marca un hito en la historia de la música moderna de México te voy a explicar las estaciones de radio y creo que toda la gente que está aquí alrededor no me va a dejar mentir las estaciones de radio programaban algo que se llamaba misceláneo es decir te tocaban un bolero un tropical un ranchero algo de música moderna etcétera pero a partir de 1960 se crea un sisma y son tantos las agrupaciones musicales juveniles que llegan con disco en la mano que era innegable no tocarnos en la radio entonces se empieza a programar a esas agrupaciones juveniles y de inmediato se crea un boom entonces las estaciones de radio que se decían adelantadas o avangar para para el movimiento musical cambian su programación y definen todo lo que se llamó música moderna para varias estaciones y otras se quedan con lo que le llamaban ya música antiguo lo que son los boleos los rancheros etcétera entonces estaciones de radio como Radio Mil como Radio Variedades como Radio Felicidad como XCF se definen exactamente como estaciones de radio de corte moderno ahí es donde empieza un nuevo movimiento musical dentro de la música que se llamó la época del rock que interesante y cuéntanos como era más o menos la juventud a diferencia de la de otras décadas la juventud en ese tiempo estaba viviendo una época muy difícil te voy a explicar por qué como se venía de una educación sumamente estricta los jóvenes a nivel social a nivel sociedad no existían o eran adultos chiquitos o eran niños grandios gracias al rock and roll ellos crean una identificación de tal manera que llegaron a decirle a la sociedad aquí estamos entonces empiezan a vestir de acuerdo a sus gustos de acuerdo a sus necesidades como es posible que al adolescente le daba al papá el traje que ya no le quedaba o el traje que era del adulto y tenía que adaptarse a su a su edad pues a su a su a su personalidad a su complexión entonces ellos tienen que vestirse de otra manera y empiezan a llamarse de otra manera gracias a la influencia de las películas hubo dos películas que fue la que los incluyó la primera fue El Salvaje con Marlon Brando en danzales vestido con una chamarra de piel camiseta blanca los pantalones que eran jeans que en ese tiempo se llamaban overor o vaqueros que eran de mezclilla y de esa manera dicen los adolescentes yo me tengo que vestir como él y otra película que se llamó Rebelde sin Causa estelarizada por Jane en donde se le pone el adjetivo de Rebelde sin Causa a todo aquel que se estaba revelando con esas indicaciones por parte de la familia de que tenían que vestirse por ejemplo tienes que vestirte de traje todos los domingos para ir a misa ok siempre has que vestirte formalmente y de corbata para salir a la calle y inclusive ir a la escuela cuando los jóvenes no tenían moda situación en la actualidad que ves que si yo te lo digo ahorita comparado va a parecer ridículo pero en realidad no existía moda para los jóvenes gracias a ellos se empieza a creer o sea que no había una identidad para los jóvenes gracias al rock and roll es que empiezan a salir canciones de los jóvenes hablando de su mundo la novia el café donde se reunían la escuela y la novia había mucho auge de neverías de cosas de hamburguesas también era donde se reunían para ir a techar su moneda a la novia para escuchar la música del momento ok no tenían mucha facilidad me imagino para escucharla en su casa pues si existía pero había la situación que existe también ahorita en el momento bájale no este quita ese escándalo no me gusta eso debes de poner a los panchos debes de poner a los tecolines debes de poner a los rancheros debes de poner etc los padres no conmulgaban con esa música situación en la actualidad completamente diferente que interesante pues como verán amigos hay mucha diferencia muchísima diferencia de nuestra época incluso de la época de los 70s que ya estaba un poco más liberada cuéntanos un poquito del movimiento 68 tú como lo viste Toñito tiene que ver algo con esto con el mismo mira se manejan muchas cosas por respecto del movimiento del 68 a nivel político y a nivel social a nivel político había los rumores desde que se quería establecer inclusive el comunismo en México una a nivel social es que los adolescentes estaban tomando conciencia de todo lo que era su presencia y como una evolución musical estaban cometiéndose muchos errores exceso de alcohol exceso de drogadicción exceso de sexo exceso de todo tipo pero es parte de una evolución en donde se va a identificar tú como adolescente lo vives en donde dices bueno tengo 14, 15 años me gusta esta chava y me gusta esto y me gusta esto si puedo andar con tu psicólogo ¿por qué no? o hay un estudio mañana así claro ese tipo de situaciones y eso es lógico que se vea en esa evolución por eso los adolescentes dicen si ya tengo voz y tengo voto voy a hacer que se ejerce esa voz y ese voto claro acuérdate que por el 1771 cambia el reglamento y el adulto el joven adulto deja de ser el joven adulto a los 21 años y se convierte el joven adulto a los 18 claro 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 es cuando empieza cuando empieza a reconocerse su voz y su voto es decir no había no había tanta libertad de expresión para el joven no absolutamente ¿a qué edad lo consideraban mayor de edad? 21 años fíjate y ahora ya es a los 18 ya es a los 18 en los 70 71 la verdad es que hay mucha diferencia y la música porque es muy marcada la música de los 60 con la de los 40 50 por ejemplo digo en los 50 había algo que era como el antecedente de los 60 por ejemplo empezaba Bill Halley Louis Armstrong con su música viene desde 1910 ¿se acuerdan? si verdad la única diferencia es que lo que sucede es que se convergen varios movimientos musicales en los 50 y de ahí que hay mucha gente que toma partido que hace los músicos particulares todos dicen que el rock and roll vino del Britney and Bruce si yo digo que no solamente del Britney and Bruce sino que hubo muchos movimientos que compartieron en un sonido que se llama rock and roll pero nada más Britney and Bruce como el swing ¿no? yo me imagino el baile con que se baile el rock and roll viene del swing el acompañamiento en el bajo en el rock and roll viene del Woody Woody la improvisación a la hora de estar tocando viene del jazz que es lo que le llaman la hum session ahora le llaman ahora le llaman este musicales si así es si conoces a Galilea Valencia la que hace el homenaje a Lupita Derezo la doble no la hubieras de conocer y quisiera que hicieras algo claro que sí con mucho gusto entonces el movimiento el movimiento así converge en un solo movimiento musical toda la influencia musical converge en un solo ritmo hay muchos otros movimientos que no han tomado en cuenta que son poco conocidos y que se nos hacen muy difundidos o el funky ¿no? también el funky ya es un sonido que viene por parte del jazz y del ritmo y del blues sesionado con el rock and roll ¿me explico? y ya viene del 64 el 65 en adelante ok oye pues que interesante que interesante ¿no amigos? la verdad es que esto de la música pues a todos nos apasiona no hay un clásico más clásico que la música y que nos cuentas de Radio 590 La Pantera ¿te acuerdas? si como no Radio 590 se perfila como la estación de radio ¿cómo se llama el programa? patas, pijamas y patas Radio 590 en los 50 te tocaba el rock and roll tanto en inglés como en español entonces te tocaba los intro te tocaba los locos los revistas de rock Angélica María pero también te tocaba a Bill Haley a James Cray a Jim Pinson a los Bill Hubs a Johnny a todos a todas las artistas que conformaron el rock and roll había un programa no sé si era de Sergio Roth en la mañana que pasaba canciones como de las mermeladas por ejemplo Reflexiones en mi vida de las tortugas bueno eso fue ya estás hablando del 66 en adelante ya venía otro movimiento musical porque el rock and roll deja de ser rock and roll en el 64 tras el nacimiento de los vieces por eso hay el error de muchos que dicen que el rock and roll es americano y el rock es inglés rock and roll es rock and roll en cualquier movimiento musical ¿cuál es la diferencia? el sonido que traen los vieces es un sonido completamente diferente y está permitiendo que vengan otros grupos otras agrupaciones musicales con ese sonido diferente no necesariamente el acompañamiento de tan 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 pero ya eran otras expresiones musicales entre ellos me relaciono que padre que padre que bonito pues agradecemos mucho le agradecemos mucho a nuestro querido amigo a Toñito que nos haya dado esta plática que la verdad es pues bien interesante muchas gracias mi hermano y bueno si desean hacer algún comentario amigos ya saben vamos a apuntar ahorita el correo electrónico también directamente de nuestro querido amigo y el de nosotros también como cada semana lo hacemos ya por costumbre muchas gracias hermano gracias a ti te lo agradezco muchísimo hasta la próxima 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 ¡Gracias!